Con la presencia del gobernador Mariano Arcioni se realizó hoy en Gaiman un encuentro provincial de excombatientes. Guillermo Huircupán es el titular del área Unidad Islas Malvinas que depende del Ministerio de la Familia. Habló de la importancia de este encuentro y también de las decisiones que se van a tomar. Hay que rescatar además que Arcioni anunció un aumento en las pensiones para los excombatientes de Chubut. Gracias a una iniciativa de la Ministra Mirta Simone nos ofreció hacer un encuentro para tratar diversas problemáticas de los veteranos de nuestro sector social, pero específicamente ver de reestructurar el área en donde estamos trabajando, Comunidad Islas Malvinas, y bueno, hizo propicio este encuentro para que de acá salga una idea que se pueda plasmar luego en el convenio colectivo de trabajo. Esa es básicamente la historia. Luego, bueno, tenemos toda una problemática nuestra para tratar y debatir con los centros que han venido desde toda la provincia y es para nosotros siempre el encuentro, ya el encuentro por sí mismo para nosotros es un motivo de alegría, motivo de reencuentros, de historias, así que estamos muy contentos, muy satisfechos. Es decir, ustedes están buscando mejoras, ¿no? Específicamente sobre qué temas estamos hablando cuando hablas del convenio colectivo. La idea es que realmente tenga una estructura con cierta jerarquía como para que esas actividades en un futuro, que la van a ir desarrollando seguramente nuestros hijos, pueda llegar a tener una continuidad en el tiempo, que sea una política de Estado, una política pública y que no sea que el día que nosotros no estemos más, como generación, eso se termine. Entonces ahí estaríamos actuando en coordinación con la Constitución Nacional respecto a luchar siempre, todos los días, inclaudicablemente por la soberanía nacional en nuestras Islas Malvinas.